Que tu perro te rompió las medias, que tu gato se tragó tu pez, que te disculpe otra vez. Que tu abuelo tiene varicela, y que por eso no me puedes ver, y te disculpa otra vez. Me has agribillado con pretextos, que nada tienen que ver. Ya estoy harto, ya estoy hasta la madre, de vivir de rodillas por ti. Yo te quiero, pero no por eso te vas a burlar de mí. Ya estoy harto de llorar y rogarte, de vivir alucinado por ti. Yo te quiero, pero no por eso te vas a burlar de mí. Mi café se derramó en tu falda, y me plantaste como hiciste ayer. Y te disculpas, otra vez. Me has agribillado con pretextos, que nada tienen que ver. Ya estoy harto, ya estoy hasta la madre, de vivir de rodillas por ti. Yo te quiero, pero no por eso te vas a burlar de mí. Ya estoy harto de llorar y rogarte, de vivir alucinado por ti. Yo te quiero, pero no por eso te vas a burlar de mí. Ya estoy harto, ya estoy hasta la madre. Ya estoy harto, ya estoy harto. Ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto. Gracias por ver el video.